8 días en Colombia, vamos avanzando en esta noche de voltaje electrónica, saludos a toda la gente que sigue ahí conectada con nosotros y que empieza también a conectarse a nuestra señal a esta hora, la gente que está en otras ciudades de Colombia y también en otros países nos reportan sintonía de Estados Unidos, la gente que está en Nueva York, en Miami, saludos a ellos, gracias por estar ahí con nosotros siempre cada 8 días, aquí estamos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde y hasta las 3 de la mañana. Compartiendo buena música con buenos artistas, hoy con este especial de Best Music Agency, iniciando con Wave, acabamos de terminar el set de nuestro amigo Kaka y ya tenemos acá a nuestro tercer invitado a este especial Alex Hoyn, bienvenido Alex. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Muy bien, contento de estar acá nuevamente. Ese rato no me veía con Hoyn, ¿cómo siguió? ¿Usted estaba como enfermo? Sí, tuve un accidente en la cabeza, en una presentación en Villavicencio. Sí, y estuve casi un mes por fuera de las pistas. Bueno y la recuperación bien. Gracias a Dios, exámenes bien, no quedé más loco, no igual. Lo loco que era, lo loco que era. Igualito, igualito, igualito la verdad. No logramos que quedara un poco más cuerdo. Ah no, eso es imposible. Dice que la gente cuando es loco y se da un golpe entonces ya quedan bien, pero no es este caso. No, 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 igual la recuperación fue algo complicado porque fueron bastantes puntos, una sutura bien grande y pues ya casi ni se ve, fueron bastantes cuidadosos. Bueno, nos alegra mucho. Y usted nos trae una invitada bien especial para los que se preguntarán a quién tenemos aquí al lado. Pues les presento a la nueva exponente de la música electrónica colombiana, obviamente femenina, que pertenece también a la agencia de Best Music. Ella se llama Jennifer, bienvenida Jennifer, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Caleña, ¿ve? Sí. ¿Cómo anda Cali por estos días? Pues muy rico la verdad, buen clima. ¿Cali sabroso? Sí, 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 muy rico, el clima todo, me gusta mucho. Bueno Jennifer, se preguntará la gente, ¿y qué hace esta niña tan bonita ahí al lado de estos dos? Cuéntanos un poquito acerca de tu carrera. Bueno, llevo un año poquito y pues la verdad muy contenta, muy contenta de estar otra vez aquí con los DJs, me están colaborando mucho, ayudándome mucho, me han recibido súper bien, súper contenta. ¿Qué te hizo como meterte a la escena electrónica, como a tocar, a ser DJ, qué te impulsó para hacer eso? La verdad siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado la música, empecé por Hobbit, normal y pues no sé, se ha dado en las cosas y pues aquí estoy con muy buenos proyectos, muchos propósitos. Hoy estamos haciendo como la presentación oficial, después la traemos a que nos demuestre todo lo que sabe, se van para Europa, me contaba Alex ahora, ¿no? Sí, dentro de 15 días, más o menos vamos con el apoyo de la agencia, vamos a hacer un tour y pues venir aquí con nuevos proyectos, que me conozcan muy bien y pues darles de todo lo que a mí me gusta, de mi género. ¿Estás tocando lo mismo que la línea de Best Music? Sí, me gusta, sí, Electro House, House Progressive. Bueno, comprometida que vienes después y nos haces un set acá en el programa. Prometido, prometido. Muy bien, muchas gracias Jennifer. Bueno, a ustedes muchas gracias. Alex Hoyn, listo, preparado para esta noche. Sí, hoy les traigo, te decía cuando entraba no sabía qué tocar hoy, pero digamos que por lo mismo, por el viaje a Europa voy a tocar un poco de la música que yo estoy tocando internacional. Internacional, qué pena, internacional, de pronto la línea mía es un poco más fuerte como siempre lo han visto, pero digamos que esta es la parte internacional de la línea. Ahora, como hablaban ustedes, venía, vengo para un tour dentro de 15 días, vamos a estar por bastantes países, representando a Colombia, representando lo que somos los DJs de acá, el talento de acá y esperándose muy buenas negociaciones para que estén muchos prontamente allá. Muchos éxitos en esa gira. Vamos a iniciar el set, vamos a darle música a la gente ahora al final. Hablamos un poquito más de su carrera. Bienvenido a Voltaje Electrónica, Alex. Como siempre, un gustazo de estar acá, espero lo disfruten mucho, póngale volumen en la casa porque les voy a dar muy duro hoy. Ajá, suban el volumen a ese receptor para que disfruten. Muy fuerte esa señal que les llegue aquí desde Bogotá, Colombia, a los estudios de Voltaje.fm con Alex Hoyn aquí en Voltaje Electrónica. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Voltaje Electrónica En vivo para Voltaje Electrónica, Alex Hoyn I hope you get to meet your hero I hope she never lets you down I hope she never tears your heart out Or runs away without a sound I hope you get to choose your weapons And fire first without a cause I hope you get to meet your hero I hope she's what you're waiting for I hope she's what you're waiting for I hope she's what you're waiting for I hope you get to meet your own En vivo para voltaje electrónica, Alex Hoing. En vivo para voltaje electrónica, Alex Hoing 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 Estás viendo voltaje electrónica, Alex Hoing En vivo para 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 voltaje electrónica, Alex Hoing I can't get enough of it, I can't get enough of it Can't get me nothing without you That's right That's right We've got a challenge We've got a challenge That's right Yeah Without you Don't care Without you I have lost my mind And have cut to sleep I can't get enough satisfaction Cause this wound is deep Give me one more chance Please come back to me There is still something here If you don't know what I mean If you don't want to meet If you don't want to meet Girl I gotta be next to you Nothing's over Nothing's over Girl I gotta be next to you Yeah I can't get enough of it I can't get enough of it I can't get enough of it Without you Yeah I can't get enough of it I can't get enough of it I can't get enough of it Without you Without you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso es la historia, esa es la cultura que viene. Así haya mucha producción, mucho cantante nuevo, mucha letra nueva. No hay que dejar los buenos hits. Recordar es vivir, ¿no? Sí, sí, recordar es vivir. Oiga, Alex, gracias, pues éxitos en la gira que emprende ahora por Europa que nos comentaba al inicio del programa. Gracias a ustedes. Y cuando vuelva, pues tendremos la oportunidad de tenerlo nuevamente por acá para que nos cuente a ver cómo estuvo. Espero nos vaya muy bien, Kaka y Mara también se nos vinculan a la gira. Vamos a estar un mes exactamente por fuera del país, digamos en septiembre. Espero estén muy pendientes en las redes sociales, en Twitter, en todo. Por mi parte es Alex Joven, arroba Alex Joven en todas partes, Best Music y quiero hacer un anuncio acá de una vez antes que se me olvide. A Best Music se le vincula ahora una empresa que se llama Elite Group Entertainment, que va a ser la empresa que va a ser la promotora de los DJs nacionales, o sea, DJs colombianos a nivel internacional. Yo voy a representar eso, a hacer las negociaciones bajo esta empresa para que estemos de pronto después vinculados a los grandes festivales del mundo. Ah bueno, súper interesante. Igualmente las personas que quieran luego pertenecer a Best Music, productores nuevos, DJs nuevos, recuerden que pueden enviarnos por medio de las redes sociales, su preskid, su música, lo que quieran. En mi parte, a bookings, arroba Alex Joven punto com, me pueden enviar lo que quieran, música, preskid, todo. Estamos realizando todo en este momento para vincular los nuevos artistas. Muy bien, éxitos Alex. A ustedes mil gracias, gracias por la energía de todos en el chat, por los comentarios, ahora reviso y los corcho. Ya voy para el chat, ya voy para el chat a hablar con ustedes un rato. Voy para el chat un rato. Aprovecho de una vez antes de ir a nuestro corte comercial para saludar más gente que está ahí en el chat con nosotros, como Mauricio Torres, Alejandro Palacino, Alexander Pescador, Juliana Zuluaga, Karime Música, Daniel Esguerra, Andrés Hernández, Héctor Ortega, DJ Juan Ma DM, Manuel Cubillos, Luisa Medina, DJ Mara que está ahí atrás, Juan Preciado, Andrés Espitia, Giovanni Rodríguez, Julián Andrés Moreno. Algunos de los que están ahí, ya seguimos saludando más gente. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos a cerrar esta hora de los sets en vivo con DJ Mara aquí en Voltaja Electrónica. Nos desconectamos. Ahí viene, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!